Cuando el tiempo pasará hasta que te decidas Hace tanto que alo y vos estás tan frío Cuando el tiempo pasará hasta que te decidas Cuando vos, no me verso, no me lleves, yo te quiero descubrir Que este mundo estuvo hecho Que este mundo estuvo hecho La mente es una brilla que yo te quiero descubrir Que este mundo estuvo hecho para vos y para mí